No se va a escapar Oh, indicaba el camino La gente nos está indicando Subiendo la segunda parte Como es costumbre Como dije ayer, aquí tengo a mi hermano al lado Y pues vamos a Completar lo que tenemos que hacer A ver gente, ayer Me fui a dormir con un pensamiento que tuve Si se acuerdan que Vimos como unos objetos Quiero ver que onda Quiero ver que era ahí A ver gente, también quiero ver si se guardó la partida Ah mira, si se guardó Continua Ok, ok, ok Dale, dale Vamos a ver como nos va Ahora aquí Y quiero ver eso que les estaba comentando De los objetos que dije No, yo por ahí no pasa Y pues vamos a ver que onda Pero esto tarda un buen en cargar Ahorita ya va a cargar Ya, 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 ya Bien gente Aquí Ay no, estoy todo tonto Ok gente ¿Dónde nos habíamos quedado? Ahí nos carga Es lo peor Ok, estuvimos por aquí Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ok, gente, ya, 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 ya. Ahora le vamos a meter el turbo, le vamos a meter el turbo. Allí hemos dicho que por aquí, por aquí había una parte. No sé si se acuerdan muy bien. Ok, a ver, a ver, a ver. La única respuesta era el silencio. No nos da mucho que entender, pero disculpen esas molestias, pues, pero nada más quería ver qué onda. ¿Qué pasaba ahí, pues? Ok, 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 ahora nos vamos otra vez al mismo lugar de antes. A ver, pero ahora sí le voy a dar coger, eh. A ver. Aquí no hay nada, no, no, no. Ok, gente, ahora subimos. Y ayer, digo, perdón, perdón, hoy en la mañana estuve viendo la transmisión, pues, y adivinen qué es lo que encontré. Sí, gente. Encontré una caja en este lugar que había ido ayer. Ok. Acaba de unir alguien al stream. Por favor, comenta. Ajá, gente. Estaba aquí. Veníamos por... ¿Por dónde? ¿Dónde era? Ajá. Aquí estaba esa tipa que nos decía de la oscuridad. De cómo se sentía que tenía... Que ahora este sapo no se va a mover. Nos movemos. Por aquí habíamos recogido el gusanito. Pero eso no es lo que interesa. Lo que nos interesa es el contenido de esa caja. Así que... Voy a subir. Me voy a mover para acá. Para acá no puedo ir. Y agarrar esta cajita. Un fragmento de diario. Ok. Allí, a ver. Las extrañas. El agua continuaron sin mí. ¿Dónde he aterrizado? Enredaderas y espinas se extienden para hacerme... Propezar. Ok. ¿Qué nos da eso? Ok. Bueno. No sé la verdad que tenía mucho sentido eso, pero... Lo saco. A ver, y si acá no hay esto. Voy a pasar para acá. Ahora tengo que pasar para acá. Nada más quiero hacer eso, gente. Ok, ahora. ¿Dónde podemos ir? Ah, no. Para acá ya habíamos ido. Para acá ya habíamos venido. Tengo un plan. Sí. Como ya pudieron ver... Quiero ver si... Con esto... No sé. No estoy seguro. Podemos quemar esto. Vamos. Sí, gente. Ok, ok. Qué buena, qué buena. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? A ver. Ahora. Estamos en una... Juego misteriosa. Aquí encontramos un... Un esqueletita. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Va a ser como un puzzle... Que vimos en el anterior. Sí. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ok. ¿Qué les dije? Bien, bien. Bien, bien. Vamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Para lo que cabe, sí estamos avanzando. Ok. Ahora agajamos una... Una de estas cosas. ¿Cómo se llama? Alma. O, a ver. Eso es algo sospechoso. ¿Otro muñeco? Es... Un muñeco color limón, algo así. La extraña... Le guiñó a Ember. Ah, es una mujer. ¿Ya es por la mañana? ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? A ver. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por aquí no puedo pasar? ¿Cuánto tiempo he estado dormido? A ver. Por aquí hay otro camino, ¿eh? Vamos a venir por acá. Ok. Ya. Vamos a venir por aquí. Bueno, gente. Tal vez esté haciendo... Metido en un laberinto. ¿Qué? 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 A ver. ¿Qué? ¿Qué onda? Me metí en el mismo... Ah, miren. Ya. Creo que tengo que conseguir... A ver. Dos, cuatro... Otros cinco muñequitos más. Nice. A ver. Y creo que por aquí... ¿Qué había? ¿Qué había? La puerta estaba cerrada. Ok. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Por ahí abajo ya fui. Ahora, vamos por este camino. A ver qué onda. Gente, una disculpa. A ver, le metemos... Pájame, pájame. Y vamos aquí. Gente, ya es lo que se sabe. Ya se lo saben, ¿eh? Barely visible through the murky and on a small pier with barely a sound. Y un pequeño muelle prácticamente en silencio. Había un pescador solitario sentado. What? Gente, había visto que eso era un sapo. Wow, no manches, entenme. Me espanté. Pero me parece... ¿Ven esto? Ok, ok. Aquí es algo... Algo raro, ¿eh? Me estoy metiendo en terreno desconocido. Muy desconocido, la verdad. A ver, aquí hay alguien. El asco era curiosa. ¿Dónde te has... ...despertado? Me dijeron a la... ...engrujeada. No está lejos, creo. What? He leído que hay un nido allí. Un lugar seguro. What? A ver, a ver, a ver. No, entramos para acá. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, no importa, gente. Yo soy muy fuerte. Yo me lo traigo para acá. A ver, ok. Ahora estamos aquí. Ah, estamos con el ancieno ahora, creo. Sí, gente. A ver, dejamos esta voz. Hablamos con él. El pescador. A ver, gente. No lo sé. El pescador... El pescador moró en voz baja, en respiraciones. Ah, sí. ¿Qué? ¿Por qué estamos tan cerca, Dil? No, 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 no. A ver, compañero, danos algo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué tranza, qué tranza, a ver. What? Estaba dormido, tal vez. Ah, ya le volvió su color. ¡Holo! Por unos instantes miró a Ember esperado. ¿Puedo decir un logro? El pescador habló con delicadeza. Hay una gana en ese estanque. Una grandota. La vi crecer desde que era un ranacuajo. Éramos amigos, por así decirlo. Nos pasábamos todo el día juntos. Dime más. Se les da mucho mejor hacia mí a pescar. Los agravaba antes de que puedan poner el sebo. Ay, hay diez que me sentí inusos. Uy, ese es. Ese es por el amigo. Y, pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? ¿Puedes decirle a alguien? Si necesitas ayuda en atrapar algo, ¿sabes? Ya pasamos por esta parte. Vale, compañero. Ahí te me cuidas. A ver. Me quedé buqueado. Me quedé tragado. Vamos a ver. Vamos a ver por acá ahora. Por aquí. Por esta parte. Por esta parte. Miren. Ah, no puedo pasar. Ah. Oh, mira. Otro de estos huevones. La viajera dijo. Todas son mujeres que andan. No hoy puedo encontrar a otro amigo. Amiga, necesito un barco. Voy a ver al constructor en las cuevas. Dile que lamento no haber vuelto nunca. Champles. Ok, ya por aquí había visto escaleras, sí. Ok, nos subimos. Y aquí hay otro puzzle, tal vez. Sí, otro puzzle. A ver, a ver qué nos... ¿Qué tenemos que hacer aquí en este? Un camino solito. ¡Suscríbete al canal! Un camino solito. Un camino solito. Oló, 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 oló. A ver. Naranja con hojig. Pasado. La extraña miró a Amber a los dos ojos. Los dos compartieron un momento de silencio. bueno gente ahora vamos a volver al principio o a ver ya no hay nada bueno ya no hay nada ya no me he oído más vamos a volver tampoco hay nada ok what así que tengo que hacer gente tengo que ir a ese lugar pero como como es mi pregunta aquí a gente podría tirar ese arco oh es sapo gente eso se merece captura no sé ustedes parece que se merece captura no sé si no ah ah ah